Cascarita.com presenta España hoy por hoy es un referente a nivel mundial, puntualmente en el fútbol, en otras disciplinas también, pero en el fútbol, ¿por qué España de pronto dio ese pequeño gran salto, ese gran ascenso y hoy es referencia a nivel mundial en cuanto a la pelota? Bueno, no lo sé, yo creo que los entrenadores desde pequeños, los jugadores están entrenando bien, desde las categorías inferiores hasta arriba y bueno, yo creo que es eso, se está haciendo bien en España, se está entrenando muy bien a los chicos que vienen de abajo y yo creo que eso al final se nota, hoy por hoy tenemos unos jugadores buenísimos y bueno, estamos campeones del mundo y campeones de Europa. Hablando de la absoluta, has estado en las 12, digamos, prelistas para Sudáfrica 2010 y estuviste también cercano a la Eurocopa, la competencia está bravísima ahí en la portería española, ¿no? Sí, sí, complicado y hay porteros muy buenos, hay mucha competencia, pero bueno, estamos aquí para intentar hacerlo bien y bueno, si algún día tengo la oportunidad, pues poder estar ahí. ¿Casillas es el mejor portero del mundo, de acuerdo a tu opinión? Sí, es uno de los mejores porteros del mundo y referente para todos los porteros. ¿Qué se siente cuando te meten un gol? Yo sé que como portero debe ser un tema natural y normal, si eres sobre todo portero titular, ¿qué se siente cuando te meten un gol? Hombre, son sensaciones que solo las puede saber el que ha sido portero y el que es portero, ¿no? Son sensaciones, bueno, extrañas, ¿no? Cuando recibes un gol y evidentemente algo que no gusta. ¿Cuál es el delantero más complicado que has enfrentado? O sea, este es un cuate muy jodido, muy difícil, ¿y cuál es el delantero más poderoso que has enfrentado? Chicharro de los entrenamientos. La ventana es que lo tienes en casa. Es una virtud, así que es importante, ¿no? No sé, hay muchos, ¿no? Muchos delanteros buenos, muchos jugadores buenos. Hoy en día en la élite, todos los jugadores son buenos. Lo platicamos antes, ¿no? Allá afuera, antes de la entrevista. Esto es como un búnker. O sea, ¿cómo definirías esta grandísima institución del Manchester United? Hombre, pues es difícil, es difícil, ¿no? Yo creo que mueve tanta masa de gente, lo que mueve el United es difícil que lo mueva otro club y, bueno, por eso de que estar orgulloso me pertenecer a este club. Cuando salen a la calle, también hablamos con Javier, la gente los abrumas. Estuvimos en el estadio y vimos este entorno que es hasta adictivo, ¿no? Insisto, de los que no conocíamos ciertas cosas de un estadio, de una forma, de un estilo de vida, que es la gente que le va al United y que pertenece al United. ¿Pueden salir a la calle normalmente o la gente los abruma? O sea, ¿pueden caminar como Juan Pérez en la calle, aquí en Manchester? Hombre, aquí en Inglaterra hay mucho respeto, ¿no? Yo creo que se respeta mucho más a los jugadores, a la gente rodeada del fútbol, ¿no? Y yo creo que se respeta mucho. Puedes pasear tranquilamente, puedes ir a comprar y la gente te respeta. David, pues muchísimas gracias otra vez. Realmente un amable, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, pues David Ejeana, máxima figura, ¿no? El portero de moda del Manchester United y, por supuesto, de la selección española y española. ¡Gracias!